Muy buenas, vamos a pasarla bien, desde San Genaro, Santa Fe, en la aclamada amistad Anda le dice que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero, le decíle que mi alma se quema Tú que eres tu amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada Y dile que mi vida solo es vida, si ella está, que no soporto más esta terrible soledad Y que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo Que si miro al espejo, tu reflejo encuentro allí, que pronuncio su nombre y nada quería decir Y que allí está su risa en mi recuerdo, que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Ay dile, que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir Para la gente de Casilda La gente de Marciel, con mucho cariño Para Gustavo López y todas las Melgafés Sentimiento y calidad En la aclamada amistad Hoy te he visto pasar Qué linda estás, qué linda estás Yo no te pude olvidar Cómo te va, con quién estás Traté de olvidarte, pero no pude Yo quise recordarte, no, no Traté de olvidarte, pero no pude Y no, y no Dime quién te hace el amor Al despertar, al despertar ¿A quién le das tu calor? Quiero saber, para envidiar Traté de olvidarte, pero no pude Yo quise recordarte, no, no Traté de olvidarte, pero no pude Y no, y no Mi corazón, te llamo a gritos Escúchalo, te necesito Mi corazón, te llamo a gritos Escúchalo, te necesito Amor Mi corazón, te llamo a gritos Escúchalo, te necesito Mi corazón, te llamo a gritos Escúchalo, te necesito Amor Y las palmas arriba Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré Y tú te quedas con él Y sin mi amor Y sin contigo otra vez Esta pasión Y te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo día Que no soy el mismo día Y te hiciste cambiar Y confiado estás A mi amor ya lo matas Y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Con placer no más Con placer no más Lo que sucede Que a ti Lo mismo te da Como tienes Y es otro amor Lo mismo te da Y sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mejor Que no soy el mejor Y te hiciste cambiar Sigue Para Fede Cubani El camisero De los chinos Con amor Raja Visegrán Mi verdadero amor Yo te quiero decir Que vivo en un infierno Cuando tú no estás Que ya me es difícil Decirme Que estoy muy cansado De caminar Y vivo en un activo Donde parar Y buscar así La felicidad Junto a ti Es algo que el destino Nos puede enseñar El sabor amargo De la realidad Un poquitito a poco Con placer en los pas Y ser muy felices En la eternidad Ser como dos niños Llenos de ilusión De amor y paz Tú eres parte de mi corazón Te quiero y necesito tu calor Tú eres parte de mi corazón Te quiero y necesito tu calor Sin ti no sé vivir Si no estás ahora Junto a mí Para mi mamá Y todas las madres del país Con mucho cariño Para mis hermanos Mis sobrinos Sé muy bien Sé muy bien Que llorarás Sé muy bien Que sufrirás El amor Que yo pedí Nunca nadie Te dará Mucho tiempo Te esperé Día y noche Te extrañé Muchas cosas Te enseñé Y ahora Sufres por volver Y llorarás Llorarás Yo lo sé Y sufrirás Sufrirás Por volver Y llorarás Llorarás Yo lo sé Y sufrirás Y sufrirás Y sufrirás Por volver Estoy seguro Que tú llorarás Y mientras yo sé Que tú volverás Porque todo el amor Que yo pedí Eso siempre tú Lo recordarás Estoy seguro Que tú llorarás Y mientras yo sé Que tú volverás Porque todo el amor Que yo pedí Eso siempre tú Lo recordarás Pato Campo Gracias Muchísimas gracias Recordando éxitos Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Yo te quise Yo te quise Tanto triste Lo pasó de aquel día Que te fuiste Y así Sipen que las despedidas Son muy tristes No te imaginé No te imaginé Que un hombre Se llevara Aquí Aquellas ilusiones Que de niño Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Hiciste por colar Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería De tu vida Desde entonces No supe Si algún día Me regresaba Que tus amigos De todos Los preguntaron Y te volvían Pero no había Tanda No le dije Felicinada Ayer quedó Hacia mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame Y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos En los dos Después Le pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabes que me amaste Hasta la luna Sabes que me amaste Y vuela, vuela Por otro rumbo De mis sueños Soñar El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mi sueño Se irá contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mi sueño Se irá contigo No me digas nada No quiero escucharte No pongo evidente En cuenta de todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que fingiste Que no voy a resignarme Aceptando solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste Derrotar un desengaño Por un hombre Que ni siquiera Es muy bien conocido Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías Saciado Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Porque ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Le digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Y porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Le digas Perdóname Así de fácil no es Que solo me siento Cuando no estás a mi lado El frío me vuelve Si no tengo tu calor Ganas de gritar Tu nombre a los cuatro vientos Es tuya mi vida Que es mío tu amor De noche te sueño Yo dormida en mi pecho Y hasta me parece sentir Tu respiración Más cuando despierto Tan solo en mi cuarto Mi alma en penumbra Se pone a llorar Y llévame en tus sueños Y en tu alma Sabes que te quiero Y me hace falta Llévame en tus sueños Y en tu mente Porque siempre en mí Estás presente Y en mi pobre corazón Día para siempre Y llévame en tus sueños Y en tu alma Sabes que te quiero Y me hace falta Llévame en tus sueños Y en tu mente Porque siempre en mí Estás presente Y en mi pobre corazón Día para siempre Muchísimas gracias Para la juntada 26 Y en la aclamada no está ¿Oíste? Explícale Explícale ¡Gracias! ¡Gracias!